Hola, yo soy Eduardo y esto es sombrelobo.com y os quiero enseñar una joya que hemos encontrado en Hanoi y es el restaurante Hoa Sua y lo deletreo es H-O-A-S-U-A y es un restaurante que es muy curioso mirad primero el lugar, aquí tengo gente detrás y eso es un gallo y como veis es un lugar muy tranquilo estamos rodeados de edificios pero tienen como este jardincito y nos acaban de servir la comida y mirad que buena pinta tiene esto que bien montado y digo que es un lugar especial porque es un lugar donde entrenan a críos o a chavales con problemas entonces los entrenan aquí, les dan instrucción de cocina estos rollitos, estos rollitos de una pinta les enseñan a cocinar, les enseñan a servir y les entrenan para la vida de mañana entonces los sacan de la calle y les ayudan a tener un futuro entonces el lugar es excelente si alguno viene a Hanoi por favor que venga a comer al Hoa Sua ya digo es H-O-A espacio S-U-A y lo recomiendo el olor que me está llegando ahora me está nublando la vista o sea que voy a comer si no se importa y mañana más esto o sea que la terraza de abajo por cierto no la han enseñado pero es preciosa y el día está muy bonito nos encontramos en la terraza superior y está muy bonito todo o sea que esto es hombrelobo.com seguimos en Hanoi en Vietnam espero que os gusten los vídeos yo espero que me guste la comida que ya digo que tiene una pinta impresionante y por cierto que estos rollitos cuestan algo así como un dólar y medio algo más de un euro que no está mal de la forma en que está servido el plato y todo o sea que muy bien, impresionante que lo disfrutéis nos vemos mañana otra vez gracias